Más allá del sol Más allá del sol Solo existe amor Y allí quiero estar Con mi Salvador Junto a mi familia Alabando a Dios Junto a mi familia Alabando a Dios Y allí se alaba, noche y día, que nos vamos entonando bellas melodías, y allí se alaba, noche y día, en la mañana, la tarde y la noche, y allí no hay tiempo ni horario que exista. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá del sol yo tengo un dulce lugar, y no existirá más llanto porque todo es felicidad, verás. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá del sol yo tengo un dulce lugar, y allí todo es alabanza, muchas voces américa lo irás. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, adorando a nuestro Padre por toda la eternidad estarás. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá y más allá, y más allá, mi morada ya estará, y más allá, y más allá, y más allá, viviré por siempre en paz. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá del sol yo tengo un dulce lugar. Más allá del sol yo tengo un dulce lugar, más allá del sol yo tengo un dulce lugar.